Ahora juega Super Astro en tu celular, a través de la aplicación Vaga Todo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 6623. Dorado Tarde para este martes 11 de octubre. Supervisan nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización a apostadores. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Es cuatro, tres, nueve, siete. Verifiquemos cuatro, tres, nueve, siete. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. Feliz tarde. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.